Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de las 10 últimas camisetas del Manchester United por cortesía del suscriptor Christopher que me las ha dejado, muchos me habéis dejado, o sea, tengo como una lista de 30 equipos pero bueno, paciencia, paciencia, que poco a poco las iré trayendo, mientras en comentarios seguid dejándome equipos que yo voy apuntando en mi lista y ahora sin más, empezamos. Eso por qué narices he hecho eso. Y empezamos por el principio, estamos hablando de las 10 últimas, por eso nos tenemos que ir a la temporada 11-12 vemos esta camiseta del Manchester United todavía con Nike, fijaos que vamos a ver ya evolución porque ya sabéis que los Red Devils han cambiado de marca, el caso es que bueno, camiseta totalmente básica en rojo y lo que más destaca es ese cuello, ese cuello en blanco con una tira en negro, mola bastante y luego vemos el Nike y la publicidad en blanco, las pettinas apenas están aprovechadas y luego bueno, pues veis en la foto también hay a Rooney, a Chicharito, que va con el pantalón blanco creo que queda muy bien, aunque es una camiseta bastante básica, solo destacaría el cuello así que bueno, una camiseta normalita para empezar, pero que más allá de ser bonita o fea, es bastante elegante. Empezamos ahora con la temporada 12-13, recordad que en comentarios me podéis ir dejando vuestras impresiones, vuestras notas y yo sé que esta camiseta va a dar que hablar, yo sé que esta camiseta a muchos os va a gustar pero a mí personalmente, pese a que no es simple, tiene un concepto detrás, no me gusta mucho me recuerdo un poco al típico mantel este como a cuadros, no me convence para nada así que la voy a criticar un poquito en ese aspecto, pero bueno, así creo que es una camiseta bastante innovadora ya sabéis que Nike, bueno, pues yo creo que siempre innova más que Adidas pese a que vamos a ver aquí algún diseño de Adidas que está bastante bien el cuello que mola bastante en negro, es verdad que las predinas no se aprovechan pero bueno, lo que más llama la atención de nuevo es ese patrón en cuadrados como digo, a mí no me gusta mucho, pero bueno, entiendo que a vosotros sí, así que déjamelo en comentarios continuamos ahora con la temporada 13-14, vemos una camiseta muy, muy, muy básica yo creo que es la más básica que hemos visto hasta ahora y que se parece bastante a otra que luego veremos con Adidas lo que pasa es que en este caso sí que el cuello va en negro, que está bastante bien además es un cuello así, como de estos largos, abotonados, vemos dos botones y el resto de la camiseta la vemos en rojo, por cierto un rojo ya sabéis que a mí no me gusta mucho el color rojo pero en este caso sí que me gusta bastante ese tono el tono en general del Manchester United me gusta bastante y luego bueno, continuamos con el Nike, la publicidad de Aon en blanco así que una camiseta bastante, bastante básica vamos a pasar ya a la temporada 14-15 y en este caso sí que vemos ya un pequeño cambio, ¿no? vemos ese cuello, vemos esas pretinas totalmente aprovechadas en blanco, en rojo, en negro muy muy bonitas es verdad que la línea de rojo es un poco ya muy finita pero bueno, se ve aún así en el cuello y en pretinas y luego ya lo que veis todos, ¿no? ese Chevrolet se acabó aún y empieza Chevrolet, la era Chevrolet aunque creo que dentro de poco se va a acabar creo que lo hablamos en el vídeo que analizamos las camisetas del Manchester United 2021 que os dejo la tarjetita creo que lo comentamos y bueno, pues eso, el cuello está genial además con un botón negro, me gusta ese botón en negro Nike en blanco, el Chevrolet como siempre pues con la cruz bastante bien, creo que queda bastante bien en el United aunque yo creo que la ON anteriormente pues no molestaba tanto quizá y a nivel estético podía quedar más bonito además el blanco con el rojo queda mejor desde mi punto de vista que este amarillo así, casi naranja también tiene un poco de gris ese degradado, no sé, es raro y por eso bueno, para mí me gustaba más un poquito la ON aunque Chevrolet pues ya es mítico del United yo todo lo que he visto de United casi que ha sido con Chevrolet a excepción, bueno, de algunos vídeos de Cristiano Ronaldo el caso es que bueno, pues aquí está la camiseta de la temporada 14-15 vamos a ver a la temporada 15-16 el cambio de Manchester United con Adidas pero antes déjame decirte que si te gustan las camisetas de fútbol suscríbete a este canal porque solo hablamos de ello y si ha llegado hasta aquí pues deja tu like y activa la campanita que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día y hecho el spam pues continuamos como digo, camiseta de la temporada 15-16 el United cambia Nike por Adidas para mí ya se ve un cambio no sé por qué, bueno, sí, sí lo sé claro, las tres rayas de Adidas en blanco ya te aportan otra cosa a mí me gustaba más, no sé, estaba más acostumbrado a todo a la parte en rojo no sé, me gustaba un poco más el Adidas lo vemos en blanco de nuevo el Chevrolet y en este caso Adidas para su primer diseño hace una camiseta bastante básica es verdad que Nike estaba haciendo todo también bastante básico no vamos a echarle flores aquí a la marca americana y Adidas lo que hace es que mete las pretinas en blanco y también el cuello no está mal además el cuello también tiene un trocito en negro cosa que tampoco queda mal y la verdad es que a Ibra le sienta genial la camiseta o sea, es que a Ibra le sienta bien cualquier cosa así que bueno, esta es la camiseta de la temporada 15-16 estreno con Adidas que no está mal por lo menos cuellos y pretinas están aprovechados así que pues buen punto buen punto para la marca alemana continuamos ahora con la temporada 16-17 en este caso sí que vemos una camiseta bastante básica con pretina, con cuello en rojo también no sé por qué pero a mí el United me gusta que sea como veis esta foto entero en rojo entero en rojo no me gusta que pretinas y cuello van en otro color no sé por qué creo que me he acostumbrado y ya sabéis que a mí siempre me gusta que pretinas y cuello pues los diseñadores o las marcas jueguen con ellos en el caso del United esta camiseta me parece muy muy bonita es ultra mega simple solo tiene ese corte al medio y un color un poquito más oscuro otro un poquito más clarito pero me parece súper bonita o sea me parece súper elegante y la verdad es que bueno como digo a mí también le queda muy bien todo la parte de la izquierda según la foto la de la derecha según el futbolista es más roja oscura más granate y la otra parte la del escudo es más clarita además si os fijáis en las sombreras también ese cambio de color además van alternando y las mangas también lo que digo una camiseta que es ultra mega simple pero me parece muy bonita no sé por qué mira que el rojo no me gusta mucho pero en este caso me gusta bastante la camiseta de la temporada 16-17 pasamos ahora a la temporada 17-18 y esta es la camiseta que yo digo que se parecía mucho a una que hizo Nike en este caso Adidas también mete los dos botones en rojo que quedan bastante bien el cuello ha sido un poquito alto de hecho hoy esta camiseta la tengo no me la he podido poner hoy porque estaba lavándose pero bueno os dejo por aquí la review que la tengo además de un futbolista que creo que os va a sorprender y las mangas están muy bien aprovechadas con esas patinas en negro y en blanco aunque como os digo para mí no sé que creo que me gusta más que todo sea en rojo quizá lo que no me gusta es que las tres rayas de Adidas vayan en blanco quizá es por eso que me gusta más que sea la camiseta en rojo por las tres rayas de Adidas puede ser y luego bueno la Adidas en blanco como digo y el Chevrolet la verdad es que una camiseta simple a mí me gustó porque me parecía bastante elegante además quería comprármela por ese jugador en concreto y finalmente pues bueno pues decidí adquirirla y como digo tenéis por ahí el vídeo pasamos a la temporada 18-19 ya sabéis que Nike tampoco es que había hecho muchas aportaciones al United había hecho diseños bastante normalitos pero bueno en ese diseño a cuadros pues sí que veíamos un poco más innovación como lo vemos ahora en la temporada 18-19 con esta camiseta y ese degradado es que a ver tampoco es degradado como tal porque no degrada del rojo al negro sino que de repente empieza una línea fina poco a poco va subiendo van aumentando las líneas se van juntando más hasta que hacen esa parte en negro es verdad que esta camiseta no se entiende sin el pantalón en negro porque queda bastante mal lo que sí que me gusta un montón es como queda el negro y el rojo o sea creo que queda genial sobre todo las tres rayas de Adidas de arriba quedan muy muy bien y la Adidas va en blanco me gusta que lo conserven me gusta que la Adidas vaya en blanco y que no vaya en negro creo que hubiese quedado mejor luego las pretinas van en rojo no os confundáis con Pogba que yo casi me confundo lo que pasa es que creo que lo que lleva ahí en la manga derecha es el brazalete de capitán y lo que os digo esta camiseta a mí es que tampoco no me gusta mucho porque si no me la hubiese comprado pero sí que me gusta que Adidas de vez en cuando innove y haga estas cositas es verdad que se pareció mucho al concepto que hizo Nike con el Tottenham yo no digo que Adidas copia a Nike o que Nike copia a Adidas simplemente que se parecen a los conceptos no sé quién lo hizo antes ni me interesa pero bueno lo que digo que está bien aunque a mí no me gusta esta ecuación creo que está bastante bien y no sé qué pensáis vosotros así que en comentarios ponédmelo vamos a la temporada 19-20 la verdad es que esta es la camiseta de Adidas que menos me gusta mira que os estaba diciendo que a mí el negro y el rojo me gustaban como quedaban pero que el Adidas lo prefería en blanco y es porque el negro tampoco me dice mucho además el Chevrolet parece que ha cambiado como de color no sé lo veo un poco raro luego las cerradas de Adidas están lo que pasa es que van en rojo en la camiseta de la izquierda no se ve pero si os fijáis en Rashford sí y luego lo meten como una tira alrededor del cuello que eso lo suele hacer mucho Nike en este caso solo hace Adidas en negro no queda mal pero no me aporta y el escudo del United metido en esa no sé esto supongo que en la antigüedad o sea el antiguo Manchester United llevaría un escudo así y quisieron hacerle homenaje a mí personalmente no me gusta y el escudo monocromático del United en negro tampoco es que me convenzca mucho el Chevrolet ya que estaba todo en negro el Chevrolet podía haber intentado integrarse en negro no sé es una camiseta bastante básica no es que me parezca fea pero tampoco es que me guste mucho de hecho por eso ni me la compré y alguno creo que sí que me gustó y dijisteis que me la comprara al final no lo hice pero bueno camiseta de la temporada 19-20 por lo menos vemos esa pequeña innovación en el escudo y nos vamos ya a las últimas como os he dicho antes si tenéis la tarjetita las analizamos hace poco en un vídeo la camiseta 2021 y ya os dije que a mí no me terminaba de convencer es verdad que Adidas innova un poquito hace las cosas distintas con estas líneas así como horizontales como rayajos en negro, en blanco creo que se cuela el amarillo pero no sé es como que se queda medio camino entre hacer una innovación tocha o tocha como la que ya vimos en algunas filtraciones que habían salido dejo como digo la tarjetita y entonces a mí se me queda como no sé me parece más una camiseta casi de pijama me gusta que vuelva al blanco tanto en el Adidas como en las tres rayas pero con el United es que soy más clásico mira que con otros equipos no y tal pero con el United me gusta una camiseta entera roja con la marca en blanco y ya está luego vemos el Chevrolet como digo creo que es el último año y pretinas y cuello sí que me gusta que vayan en rojo porque lo que os digo no sé por qué pero con el United soy así de clásico así que eso es lo que es el cuello como digo es circular es redondo redondito mola también pero bueno se queda un poco soso y las pretinas como digo van en rojo no queda mal la equipación decimos vosotros qué penséis en comentarios y a mí bueno ya sabéis la nota que le puse lo tenéis en el vídeo así que tampoco me voy a extender mucho más así que si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like por favor que te suscribas al canal por aquí a mi izquierda y que actives la campanita estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre así que actívalo todo para no perderte nada también te dejo por aquí el vídeo a las 10 últimas camisetas del Barça importante que lo veas también y esta del City dentro de poco así que deja tu like como digo suscríbete sígueme en Instagram muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en dos nuevos vídeos adiós